Vale, voy a conseguir ese token que me está mirando todo el rato que paso por aquí y no he ido arriba al final. A ver tiburón, no tengo ningún interés en comprar lo que me estés vendiendo, así que a tu casa. ¿Puedes cogerme si pongo la caja de por medio? ¡Hola! No, no puede. Ah, si vais al mar ya sabéis, poner una caja en medio ya no desaparece. Gracias. Sube, hombre, madre mía. Si las físicas del agua son malas, por eso el puñetero tiburón es tan hijo de puta. O cualquiera se escapa. Vale, a ver. Me falta medio nivel por explorar. Cámara, ese botón de... Vale. Ahora. Quiero subir... Madre mía. Coge... Madre mía. Vale, vale, vale. Escaleras. Bien. Hostia, espérate. Creo que había piezas de... Hay notas musicales. ¡Uh! ¡Hola! Mierda. 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 Ah, vale. Hay daño por caídas. Hola. Voy a explorar por aquí ya que me he caído. Madre mía. Estoy... Estoy no yendo... No llego... No llego a ningún sitio. Me voy desviando todas las veces. Mira, lo ponemos aquí una pieza. No completo nada. He ido arriba. Me he caído. He ido por la otra ruta. Me he caído. Tengo que seguir alguna ruta de una vez. Llevo dos piezas nada más en este mapa. Vamos a darnos prisa. Un momento. No he conseguido ninguna pieza antes. ¿Me han reiniciado las piezas por morir? Creo que no. Espero que no eso sea una guarrada muy grande. Y no sé por qué he hecho el salto acrobático este. Ah, ahí estabas. Te estaba esperando. No salía. No oía la música. No... No dicen na. Pensaba que me habías abandonado, tiburón. Digo, lo he bugeado. He roto el juego ya. Vamos. ¿Por qué no he hecho el otro salto? No quiero bucear. No quiero bucear. No quiero bucear. El poder de la caja te obliga a dejarme en paz. Espérate un momento. Ahora. Madre mía. Tu enemigo natural las cajas. Sabemos saltar bien. Ahora. Ahora. Voy a volver a donde estaba. No sé usar los controles. Perfecto. Vale. Un momento. ¿Cuánta pie ya tengo? Que no está de más nunca romper. Esto es. Coge la miel y huye. Y ahora. Yo quería esto. Todo ha empezado porque yo quería coger esto. La caja no me deja. Esta tiene otro ritmo más rápido que la otra. Vale. Ya está. Excelente. Vámonos. Cosas bajo el agua. Esto es la mina donde me caí antes. Cuando me caí de arriba. No. Un momento. Eso es una pieza de corazón. Es una pieza de corazón. Eso es una pieza de puzzle. Vale. Ha sido totalmente al azar. Totalmente de relleno. Vale. Van tres. Pero para hacer diez aún falta. Este nivel es ligeramente más largo que el otro. ¡Ah! No puedo hacerlo de planear. Vale. Puto bicho. A ver. Quiero subir ahí arriba otra vez. Y voy a utilizar lo de la mierda esta de correr. Que no lo uso nunca. Ahí. ¿Dónde estoy? Esto es otro lago distinto. Vale. Ya he vuelto. Ya hay un yinjo. Turu 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 turu. El cangrejo se no había hablado con él. Todavía debería, ¿eh? Vale. Otro yinjo. Hecho. Y vale. Quiero la vida. Solamente por... Por fardar. Porque tampoco se la necesite. ¡Vamos! Vale, bien. Tu, 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 tu. La musiquidad de los juegos son la hostia. A ver. ¿Qué más cosas me dejó? Ahí abajo ya cogí lo que había que coger. Sí, tiene pinta. Perfecto. Vale. Qué cosas que... Eh, eh. Tiene un nincan bunca detrás. Hostia. Y... anda, mira. Creo que me he encontrado. Va, tiburón. Pégame. Si me da igual. Delicioso. Todos salimos ganando. A mandar tiburón. Vale, vámonos. Eh... Ah, mira. Hola, caracol. Me han dicho que tienes un nincan bunca detrás. La música se ha vuelto un poco loca. Creo que tendríamos que estar luchando, pero no estamos luchando. Creo que la música me hace entender eso. Au. O sea, cabrón. Yo no estaba luchando. Ah, esta es la playa de Nipper. No... No puedes hacer nada sin la ayuda de Nipper. Ayúdanos entonces, crustáceo. Ah, el... el pájaro este... Me perdió la conversación, la mitad. Creo que ha dicho pégale y que te pegue el de vuelta. Pero antes me ha parecido ver aquí... Ah, no. Son... No había notas musicales por aquí en algún sitio. No, pero me apetece la vida que tiene el enemigo este. Porque... Para luchar en igualdad de condiciones. No voy a luchar con media vida nada más. Me parece un poco injusto. Vale, venga. Pelea. Hostia, era broma. Marca más la apertura. Márcala. Márcala más. Eso, eso. A mí me parece difícil. Ahora. Hostia, qué cabrón. Vale. Me has engañado. Esta vez no. Ha sido una lucha justa. Y esto es inexplicable. ¿Dónde coño se ha ido el bicho? ¿Dónde se ha ido el... El... El caracol este con... No, no es un... Qué... Joder. Más que se haya vuelto dos más pequeños, no me explico dónde se ha ido. No. Se mete... Se mete dentro de un rematarlo ya, pero no está seguido. Voy a utilizar la... La puerta de atrás. O el portal interdimensional, porque esto no tiene ningún sentido. ¿Te has escapado por aquí? Bueno, he llevado una... Me he llevado una pieza. Me la podrían haber dado directamente, porque para meter aquí cinco... Cinco notas musicales y dos enemigos. Para eso que no metan nada. Ha sido un poco inútil entrar aquí dentro. Vale. Hemos matado a un... Bicho grande. Eso es bueno. Más cosas, más cosas. A ver, porque no estoy siguiendo en orden lógico nada. Mira, hay notas musicales que me he perdido. Ahí también. Aquí hay un montón que no he visto todavía nunca. Vale. ¿Por qué andamos? Pudiendo correr y pudiendo hacer que nos lleve el pájaro. Pudiendo explotar al pájaro para qué andar. Cago en la hostia. Y ahí hay una vida. Que no me hace falta para nada, pero... Es una vida. Me interesa. Aquí hay un cubo con ojos. Espérate. Primero, primero. Prioridades. Notas musicales. Que luego... Volver. Aposta porque te has dejado cuatro notas. Jode mucho. Coge... Madre mía. Me da miedo subirme a los árboles. Parece que te vas a caer. ¿Hay lag en el live stream? Eso no es bueno. Pero la última vez... Oye, puede ser que Ono se esté cagando en los pantalones y de repente vaya mal. Eso es muy probable. Ahí va. Cuidado. Vale, a ver. Uh, Jinjo. Hola, Jinjo. Me da un montón que se puede hacer. Ah, ahí hay otra pieza. Anda, coño. Me han dado una... ¿Qué? Creo que me han dado un logro o algo así de equipos. O algún logro de esos del avatar o su puta madre. No sé. Pero vamos, que... Quieto. ¿Para qué me sirve subir aquí arriba? Oye, tú. Yo no me he metido contigo. Vale, venga. Vamos a matarte. Ya más que yo, mal. No sé yo si... El mando de equipos es el mejor para moverse en un entorno tridimensional hacia las plataformas. No le pillo yo el toque. El movimiento me resulta muy raro. Eso. Tengo los Jinjos por algún motivo. Ahora. Eh... Ah, eso. Que vi antes. Vamos a por ello. Que ya son... No. Son dos solamente. Me faltan los dos de la primera partida. Puro tiburón. No vale correr tanto. No es mal que tengo el poder de la caja. ¿Me la puedo cargar? Qué lástima. Joder. ¿Se ha vuelto a caer el live stream? Comprobar... Ajá. O sea que no era tan bueno esto como pensaba. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se ha despetado? ¿No? Live stream va y viene. ¿Tenemos live stream? ¿No tenemos live stream? ¿Decídmelo ya? Madre mía. Luego que envía esto en YouTube esto va a ser súper bien. Va a ser súper bueno. Vale. ¿Tenemos live stream? Como que sin vídeo. Yo tengo vídeo. Madre mía. ¿Qué está pasando? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Audio y vídeo? Vale. Madre mía. ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Y por qué? Estaba jugando un juego sobre osos y pollos. ¿Por qué? Ya no lo sé. Probablemente veis con retardo. O sea, a lo mejor cuando estaba diciendo yo si va o no va, a lo mejor está con retardo. Eso que se sepa. Los live streams en directo son mentira. Son siempre 8 segundos en el futuro. Necesito alguna forma de comprobar que vaya bien todo el rato. Si va lento o de repente el vídeo va trompicones y el audio va bien, es cosa de la conexión. Eso es una cosa que hay que explicar siempre. Ahora, ¿por qué estoy viniendo...? No me he dejado ninguna pieza de puzzle ni nada por ahí, ¿verdad? No, creo que no. Vale. Ahora, esto creo que tiene que ser así. Vale. Sigue las pistas y encontrarás el tesoro, etcétera. Cosas de piratas. Tengo que seguir para allá. Si se pete y se dé. Peta, yo no entiendo que... ¿De verdad pega saltos? Efectivamente. Ahora se ha petado. Ya estamos. Otra vez. ¿Puedo probar una cosa? ¿Qué quiero probar? ¿Qué quiero probar? Va razonablemente bien. Vale. Aquí. Madre mía. Vale. Uhhh. No es ahí, no. Hostia, puto. Cabrón. ¿A dónde estoy yendo? ¿Hay playa por aquí siquiera? No. Esto va a ser inútil. Muérdeme un poco. Ya volveré. Joder, pero ¿por dónde me he metido? Vale, aquí hay cajas. Aquí hay una zona en la que la música cambia. O sea, hay una zona en la que no se oye la música del... del tiburón. Vale, a ver. Tengo que volar otra vez. Un momento porque tengo un poco de... Tengo que cambiar el canal. Probablemente se vea un corte ahí negro. Porque la Xbox de vez en cuando le gusta hacer esas cosas cuando cambio de canal. Estaba mirando en la pantalla de la capturadora en lugar de... en la propia televisión y hay un poco de... de light. Eso es vida que me interesa. Mola que no... Mola que no se... que las... las piezas estas no se... no se vayan. Se queden ahí por toda eternidad para que las coja. Vale, mira. No he llegado volando como se supone que tenía que llegar, pero oye, he llegado a la montaña esta. Ya hemos llegado. Ahora para allá. Hace una caminata. Vale, fácil. No creo que me pueda salir nada mal ahora en el camino aquí. Eh... Estoy emitiendo a 1080p. Eso... chupa conexión. Es evidente. Entonces es probable que... vaya mal. Vaya peor. O sea, en YouTube no va a ir... O sea... en el livestream no va a ir igual que en YouTube. Aunque claro... de repente a veces se puede cortar. Yo... oigo el sonido. Mientras oigo el sonido yo... voy a... suponer que el livestream a mí me va bien. Porque... oigo el sonido del programa. ¿Va bien? Vale. La próxima me voy a guiar por eso. Porque si no... habrá gente que le va a llamar en cierto momento por lo que sea. ¡Ja! Nunca me encontrarás ahora. salvo que estás ahí. Hostia, hostia, hostia. Un bicho. El guardián del tesoro. Vale. Toma. Hostia, que me atrope ya. Ábreme gentilmente. Perfectamente gentilmente. Vale, tengo seis. Esta partida se está alargando más. Aunque claro... si no se cayera cada... dos minutos como ha pasado antes. ¡Oh! ¡Hola! Hay... cosas en todas partes. Vale, creo que me falta una. Porque en el mundo está en contra cuatro. Tengo que ir arriba. Porque arriba no he ido. Donde me he caído antes. He ido al principio y luego me he caído. Y espero no haberme dejado ninguna pieza. Cuidado con los saltos. Cajar al diablo. Vale. Vivo al límite. Subo aquí por... Montan Kazui. No me importa caerme. Vale. Uh, quieto. No sé por qué. Pienso que darle al up va a hacer un ataque y me va a echar para adelante en lugar de... de volar para arriba. A ver, va. ¡Un momento! Ah, sí. Mejor. A ver... Me faltan... ¿Cuántas? Me falta un Inkabonka de estos. Veinte... Y no sé cuántas en el nivel. Tengo quince pero creo que eso estoy descontando los que ya he gastado. A ver, vamos a ir... Por orden. De abajo arriba. Por aquí no hay nada más que un par de enemigos. Venga, para arriba. Al cofre se han oído. Ya. Iba a ver si hay algo. Pero cuando baje. Pero como ya dejé de volar ya no podía ir. Hay un pad de salto al que puedo bajar luego. Si eso... Vale. Notas musicales. Y esto para... Me faltan... Diecisiete. Ahí está el... El pad de salto ese creo que es para subir. O sea, no parece muy útil. Para subir más rápido. Pero quiero explorarlo todo. ¡Vale! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Trapieza en el mundo? Vale. ¡Qué cañón! ¡Perfecto! Y ahora puedo entrar aquí. ¡Oh! ¡Si salto eso! ¡Ah! Que también... Entro, entro. Vale, vale, vale. Esta parte no la recuerdo. Y por aquí puedo saltar para arriba. Y hay una pieza. ¡Perfecto! Tiene que haber... Si es una montaña o algo que parezca una montaña... Tiene que haber algo arriba del todo. Si es que no falla. Vale. O un faro, si lo piensas, en las plataformas. Y esto es ambas cosas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!